Vives en mí como los días vives Me haces sentir tanto amor que tú me das Cuando nos tocamos viajamos hacia el cielo Y ya no hay más que buscar, muy cerca estás Te conocí, sanaste mis heridas Te conocí, lo mejor de mi vida Puedo vivir un sueño día a día Te conocí, me diste alegría Vives en mí como un sueño Vives, puedo vivir un nuevo despertar Pegada a tu cuerpo, el tiempo es eterno Y ya no hay más que buscar, muy cerca estás Te conocí, sanaste mis heridas Te conocí, lo mejor de mi vida Puedo vivir un sueño día a día Te conocí Me diste alegría ¡Alegría! Puedo vivir un sueño día a día a día a día a día a día ¡Alegría! Puedo vivir un sueño día a 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 día a